Muy buen domingo nos dé el Señor en este domingo 20 de noviembre año 2022 celebrando la fiesta de Cristo Rey del Universo, domingo 34 del tiempo ordinario, domingo en que se cierra todo el ciclo durante un año de noviembre a noviembre en la liturgia y el calendario la cronología que sigue la iglesia con los textos bíblicos. Hoy, precisamente celebrando la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, nos acompañarán los textos siguientes. Del segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, los versículos 1 al 3, nos dice este texto breve. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Hueso y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo, Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios Salmo 121 Vamos alegres a la casa del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Del apóstol San Pablo a la comunidad de Colosa Carta a los Colosenses, capítulo 1, los versículos 12 al 20 Dice el amigo Pablo Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios Del evangelista Lucas, capítulo 23, los versículos 35 al 43, dice la palabra. En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesía de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba. ¿Ni siquiera temes a Dios estando tú en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. En esta fiesta de hoy, hemos de buscar por detrás de la palabra, y más que la grandiosidad entre púrpura y corona con Jesús de oro, que nunca la tuvo, buscar cómo Jesús puede ser proclamado ciertamente hoy rey, rey del universo, del multiverso, rey de todo lo que existe, como dice el himno cristológico de Pablo hoy, en esa maravillosa carta a la comunidad de Colosa, a los colosenses. Primero, veamos en el texto inicial hoy del segundo libro de Samuel, cómo las comunidades, los ancianos, que dice el texto, de todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá. Podemos notar que estos que vienen desde el reino del norte, que sería Israel, vienen a rendirle una especie de pleitesía a David, que ya está reinando en la parte del sur, Judá, porque le han reconocido como sucesor del rey Saúl. ¿Y para qué es elegido este David? ¿Para qué es ungido este David? En el texto mismo podemos escucharle, cuando, por ejemplo, nos dicen los queridos amigos que vienen a visitarle, los ancianos del pueblo, tú eres el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. ¡Pastor! El rey ha de ser un pastor, y el pastor es quien entrega la vida por sus ovejas, ese es el que está al cuidado para que no se las coman los lobos, ni para él convertirse en un lobo que se aprovecha de las ovejas. Para esto es que David ha sido elegido. Después podemos ver la historia de David en su conjunto, las dificultades que tiene, los pericuetos que le da la vida. Aún así, sigue siendo el rey de Israel por antonomasia. ¿Pero para qué ser rey todavía? Si vamos al evangelio de hoy, capítulo 23, del querido Lucas, los versículos 35 al 43, como hemos proclamado y han escuchado o escucharán en las celebraciones de este domingo, vamos a notar que es un rey clavado en la cruz, le hacen mueca a las autoridades, se burlan de él los soldados, se burla de él uno de los que está clavado, apostrofando la persona de Jesús. Hay otro que dice, mira, no tiene tu temor por lo que está haciendo, porque lo nuestro es por algo que hicimos. Este, en cambio, no ha hecho nada. Acuérdate de mí. ¿Cómo pensar en un rey que está clavado? Pues la vida de Jesús, cuando la miramos, cuando leemos los evangelios, cuando escuchamos su palabra, cuando miramos su obrar en las escrituras, específicamente los evangelios, podemos darnos cuenta qué modelo de rey se trata. La fiesta proclamada que hemos dicho en 1925 por el Papa Pío XI, en marzo de ese año, tiene un matiz político porque es en el periodo en que estaba la decadencia propia de la institucionalidad de las monarquías. Y la iglesia, sobre todo jerárquicamente, estuvo muy ligada a la monarquía. Parece que se da esta fiesta. Entonces, hoy en día, en nuestra realidad, a casi 100 años de la proclamación de la fiesta de Cristo Rey, vamos al origen mayor de cómo se puede ser rey. Con David, siendo pastor, con Jesús, es entregando su vida en el día a día con los menesterosos, con los vilipendiados, con los marginados, con los vulnerables, con los leprosos, con la gente que ha sido puesta al margen, con lo despreciable, con la gente que ha sido ignorada por siempre. Allí estuvo Jesús sirviendo. Ser rey es servir, es saber regir, dirigir, acompañar, dejarse acompañar, gobernar, pero no para aplastar al pueblo, sino para surgir, resurgir, levantarse, erguirse, izarse junto al pueblo. Basta que en esta fiesta de Cristo Rey tal vez nos conviene quitarle la corona de oro, los trajes de púlpura y mucho panqué a la figura de Jesús para encontrarlo con la única corona que tuvo que fuera de espina, con las diademas reales que pudo tener que fueron clavos en las manos y en los pies, con el látigo y la lanza en el corazón. Que podamos encontrar en esta fiesta de Cristo Rey un rey que está puesto para servir, para acompañar y que desmistifiquemos de alguna manera esta fiesta grandiosa que puede ser una fiesta grandiosa si vamos al origen de que el rey es para servir. Leamos hoy en este día, tomemos un tiempito para leernos una vez más a Pablo y con él entonces demos todos los títulos que querramos al querido Jesús nuestro, junto con Pablo cuando nos dice en este himno cristológico que damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz y esta luz la compartimos en aquel que es Jesús Jesús por quien Dios quiso que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y la de la tierra y la reconcilia haciendo la paz por la sangre de su cruz. Que seamos creadores forjadores de la paz, que seamos reyes, reinas, que se ponen al servicio de los demás. Si hay algo en que hemos de imitar el rey Jesús es en el calvario, dejando los clavos que trasvasen nuestro ser, dejando que la corona de espina se ponga en la cabeza, pero por la causa del maestro de Nazaret, llegar hasta el cadalso no importa si es sirviendo a aquellos últimos que son, fueron y seguirán siendo los privilegiados del maestro. Buenos días para todos, para todas. Buen domingo nos dé el Señor y les llegue siempre mi abrazo. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.